Atención iglesia con los del 8 de abril, no se confíen que no pasó nada ni va a pasar. Advertir al pueblo, advertir a las personas de lo que está por acontecer. Escucho muchos videos de personas que ahorita están diciendo que no pasó nada, que el día del eclipse todo fue una mentira, que alarmaron y tantas cosas. Bueno, un montón de cosas que se está viendo ahorita en las redes sociales. Yo lo que quiero decirles es, mis amados oyentes que están ahorita viendo quizás este video, que el mensaje que yo les transmití nunca fue de decirles que ese día del eclipse iba a haber oscuridad, ese día del eclipse iba a pasar tantas cosas. Lo que el Señor me hablaba que ese señal que iba a haber en el cielo, el eclipse, iba a desatar un antes y un después en la tierra, porque en ese día iba a descender espíritus de muerte a la tierra, iba a venir la muerte a la tierra. Y como ustedes pueden ver ahí en los videos, hay muchas personas que están subiendo videos donde ven figuras en el cielo, volando en el cielo. Eso no son cometas, no son cometas. Déjenme decirles, eso es lo que los científicos están diciendo para no alarmar, para que nosotros sigamos confiando en que no pasa nada, estemos engañados, porque eso es lo que ha hecho muchos científicos, muchas élites ahora mismo, que conforman los científicos, conforman las potencias mundiales. Ellos saben lo que está por acontecer, pero no quieren alarmar a la humanidad porque ese es el objetivo de Satanás, destruir a la humanidad y tenernos engañados. Y como ustedes pudieron ver en esos videos que muchas personas atacaron, esas figuras en el cielo no son cometas, no son cometas, no son extraterrestres, como muchas personas le dicen. Son los mismos espíritus de muerte, demonios, que en ese día descendieron a la tierra, porque ya están en la tierra para ejecutar lo que a ellos se les ha encomendado, que es dar muerte a la humanidad. Eso es lo que el Señor me decía, no me dijo, ese día va a pasar, eso va a ser consecutivo, eso va a venir poco a poco. Por eso Dios, en su gran misericordia, cuando me hablaba en la madrugada, me decía, diles, diles que se arrepientan, diles que se pongan a cuentas conmigo, diles que la muerte va a pasar por la tierra, y solamente los que estén protegidos, que me busquen. Entonces, lo que pasó el 8 de abril, este eclipse que hubo, este eclipse solar, solamente es una señal de lo que está por acontecer aquí en la tierra. Lo que habíamos visto, las lunas rojas, los mares convertidos en sangre, son señales de lo que está por pasar, de lo que viene, de lo venidero. Con misericordia, Dios me habló para transmitir este mensaje, y yo lo único que hice fue obedecer a mi Padre, al quien yo me debo, que es mi amado Señor Jesucristo, Dios soberano y eterno, Jehová de los ejércitos. Entonces, también escucho comentarios, veo muchos comentarios que me dicen que Dios no habla, que somos mentirosos, porque cuando Dios tiene misericordia por alguien, usa a cualquier persona, no es necesario ser un profeta, no es necesario ser eso, porque eso lo dice la palabra del Señor. Y yo les voy a leer en Hechos 2, 16, donde está confirmada esta palabra. Hechos 2, 16, dice Mase, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señal abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Antes que venga, escuche mi amado amigo y hermano que me está escuchando, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea, que el Señor nos está diciendo por medio de esta palabra, que antes, antes que venga Él a juzgar a la humanidad, a llevarse a su iglesia, pasarían estas cosas. Y Dios derrama de su espíritu sobre sus siervos, para que nosotros le hablemos a ustedes, y es por eso que Dios nos da el mensaje a nosotros, claro, para que nosotros transmitamos a ustedes. Amados hermanos, los que conocemos de Dios, busquémoslo más, más a Él, y si estamos quizás haciendo las cosas mal, es tiempo de afirmarnos, porque eso fue lo que me decía el Señor. Señor, que lo busquemos, que ayunemos, que oremos, que nos pongamos a cuentas con Él. Hermano, por favor, no nos confiemos a los que salen en las redes sociales, que no pasó nada, que eso, que este otro. Nunca el Señor a mí me dijo que ese día iba a pasar, me dijo luego del eclipse. Entonces, prepárese, prepárese, porque dice que después que pasen todas estas cosas, que acontezcan todo un sinnúmero de acontecimientos que van a venir, dice, aquí lo dice, Hechos 2, 21, dice, perdón, Hechos 2, 20, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hoy mismo estamos viendo como las élites nos quieren engañar, los científicos quieren tener engañado, que era el cometa diablo, no hermanos, no era ningún cometa diablo, eran los mismos demonios llegando a la Tierra a ejecutar mortandad. Entonces, todos los científicos, todas las élites que están ahorita queriéndonos engañar para tenernos a nosotros confundidos, no se confunda, aquí está la verdad. Eso es lo que Dios me mandó, y eso es lo que yo quiero decirte, amigo, no te confíes, no te confíes porque quizás ese día que hubo el eclipse, como muchos dicen, no pasó nada, no pasó nada, no. A mí Dios no me dijo eso, a mí me dijo el Señor, después de ese eclipse va a venir progresivamente cosas, acontecimientos que no hemos visto. Claro que hay muerte, muerte hay todos los días, todos los días mueren gente, pero esta vez va a ser diferente, porque todos esos demonios que bajaron a la Tierra el día del 8 de abril, esos demonios están aquí en la Tierra para ejecutar muerte sobre nosotros, los seres humanos. Y es por eso que el Señor me mandó la advertencia, que les diga que se preparen, que si no lo conoces, que no conoces a Dios, búscalo, acércate a Él, arrepiéntete de tus pecados, y comienza a vivir una vida diferente a la que vivías antes. Si usted no entiende hermano, yo le pido que por favor amigo que me escuches, acércate a una iglesia cristiana, donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y busca esta verdad, no vivamos engañados de aquellos hombres que por entregar su corazón a las pasiones deshonestas, al dinero, han entregado sus vidas a Satanás para ejecutar los planes de Satanás a nosotros los seres humanos. Dios te esté queriendo sacar ahora, pero lo único que te pido mi amado amigo, que te arrepientas, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espérate.